Desmadrosos, Kiovole, Juan Yerbitas aquí a su servicio. El otro día del día de San Valentín hice un video, según di consejos del amor, tal vez lo vieron, tal vez no, me vale verga. Lo hice de chiste, pero después de que lo postee, pasó algo que me hizo pensar en mi vida un poco, porque fumé un chingo, tomé, estuve en el tube horno como por 3, 4 horas, me comí toda una caja de Lucky Charms con leche entera, los ositos de Sour Patch que saben bien chingón, me comí 2, 3 bolsas de eso. Fui a McDonald's, me comí una Big Mac, unos Chicken Nuggets que me gustan un buen, está un Taco Bell a un lado, fui al Taco Bell, comí un buen de porquerías, fui al pinche Walmart, me di una vuelta. Luego, no ves que te aburres, no tienes nada que hacer, pasa una hora, te haces una chaqueta, pasan 20 minutos, todavía estás aburrido, otra chaqueta. Y terminé la noche mandándole un Snapchat súper vulgar a mi ex, la Brenda. Qué pinche vergüenza, según yo estaba de artístico, un pinche Snapchat erótico y artístico, y según de mis huevos, salí un poquito de mi pene y lo mandé. Y después de todo ese desmadre, me sentí completamente triste, solo y sin dirección. Estaba perdido, la verdad. Y me puse a reflexionar. Y pasaron varios días, y de hecho ni me he movido una pulgada. Pero hoy me desperté, y después de unas horas en el YouPorn, vi en el Facebook que la gente estaba celebrando que hoy es el miércoles de ceniza. Me sentí bien raro, pero al mismo tiempo dispuesto a la ayuda. Es como si Dios o Jesucristo, uno de esos güeyes, me estaba hablando directamente. El chiste es que me atrajo un sentimiento poderoso. En ese momento, mi vida pasó por mis ojos. Todas las mamadas, las porquerías, la mota, el alcohol, perico de vez en cuando, carbohidratos, galletas de Oreo, adicto a mi celular, el Facebook, YouPorno, Pornhub, Bank Bus, todos esos pinches sitios asquerosos, yo me los sé, yo iba todos los pinches días. Ya no tengo 17 años para andar festejando todos los días como un pendejo. Vivo una vida de vicio. Entonces lo que yo necesito es una estructura, un equilibrio. Entonces, en honor a este rito de la cuaresma, voy a renunciar a algo que es muy, muy importante para mí. Yo, Juan Hierbas, voy a renunciar a la marihuana, el toque, la mostaza, el churro. 40 días. Bueno, son 46, es otra mamada, es otra historia. Pero hasta el Easter, como dicen aquí en el gabacho, no voy a fumar marihuana, se los prometo. Entonces, para marcar esta ocasión al estilo Juan Hierbas, me voy a fumar un churro más, ese churro de aquí de despedida. Porque, acuérdense, polvo eres y polvo volverás. Espero que se unen conmigo en este viaje santo. Entonces, ¿qué van a renunciar para la cuaresma? Hagan sus comentarios debajo y juntos nos vamos a la pinche gloria juntos. Che gloria. Si lo dije bien, güey, también está pegando esta madre, güey. Man, how about we don't actually offend anybody, you know, because Len's pretty serious. You know, I took, when I was in CDC as a kid, this shit was pretty serious from what I remember. I was pretty high back then too, so I don't really remember actually what it's about, but it's serious. So we should just take some caution maybe in the edit.